La Roma se comportó como auténtico ejército romano para defender su territorio y liquidar a un Chelsea que fue un fantasma sobre el terreno del Estadio Olímpico y se llevó un marcador de 3-0 en contra, que pudo ser más amplio pero Zibout Courtois fue clave para evitarlo. El defensa mexicano, Héctor Moreno, no vio acción en este encuentro y terminó por ser un espectador más desde la banca del equipo de casa. Apenas silbó el árbitro el inicio del partido y la loba ya estaba arriba en el marcador. El Saharaui marcó su primera anotación del partido antes de que el reloj registrara el primer minuto de juego. El equipo de Antonio Conti nunca se pudo levantar de ese golpe anímico. Un gol de vestidor fue la debacle de unos blues que se convirtieron un fantasma dentro del campo y eso lo fue aprovechando el cuadro italiano con el pasar de los minutos. La Roma no se tuvo que esforzar al máximo, por momentos le regalaron el balón al Chelsea, pero esto al no saber qué hacer con ella terminaban devolviéndoselo a los jugadores y a Llorosi que encontraron la segunda anotación a los 36 minutos, otra vez por conducto de el Saharaui. Para el segundo tiempo la historia fue muy similar con una Roma adueñándose de la pelota y poniendo en peligro el arco de Courtois, quien se puso el traje de héroe y evitó en más de una ocasión que el marcador se hiciera más amplio. Fue hasta el minuto 63 cuando el argentino Diego Perotti se animó a disparar de media distancia para doblegar al cáncerbero belga, quien se estiró lo más que pudo, pero le fue imposible sacar esa pelota. El cuadro italiano se convierte en líder del grupo C con 8 unidades rebasando al Chelsea que llegó a este encuentro como el primer lugar del sector. A pesar de este resultado, ambos equipos son los favoritos para avanzar a la siguiente fase, ya que el Atlético de Madrid ha dejado escapar puntos importantes en el torneo.